Por fin, ya se pueden conseguir todos los ítems del catálogo Avatar Creator de MUNEP. Nada de clickbait ni engaños, 100% real. Tienen un montón de copias, 100.000, 200.000 y 300.000. Son 11 en total, te los estoy mostrando ahora mismo. Y hay de todo tipo, ¿cuál es tu favorito? Ingresa a la experiencia llamada, Catálogo Avatar Creator. Por el momento solo funciona en servidores privados. Clic en la estrella rosa que está arriba de todo. Y acá están todos los ítems. Para reclamarlos, necesitas conseguir puntos. Consigues un punto por cada minuto que pases en la experiencia. Por ejemplo, 10 minutos son 10 puntos. Y sí, el progreso se guarda. Obviamente no puedo comprar nada, no tengo los puntos suficientes. Me quedaré a FK mientras voy ganando puntos, ya vuelvo. Ok, ya tengo 53 puntos. Ya me puedo comprar la capucha, cliqueando en el botón 50 points. Y listo, me salió el cartel de compra por 0 Robux. Y obvio que lo reclamo porque es gratis. Listo, ítem conseguido. Y así me queda la super capucha. Como ven se obtienen re fácil, pero es muy tardado. Yo por mi parte no conseguiré los demás, pero si estás interesado, adelante. Espero que te haya servido, chau chau.